¿En dónde estás, palomito? ¿En dónde que no te veo? Tan solo échame un gritito Dame un indicio que andas por ahí, por favor, di que sí Que te acuerdes de mí Dime, palomito, que soy la paloma que tú quieres tanto Que volverás al nido cualquier día, listo, saca el mar mi llanto Que tú y yo nacimos para estar por siempre uno con el otro Que no hay más que tus besos para aliviar mi sol, su corazón roto Dime, palomito, que tú nunca, nunca, nunca me olvidaste Que no desesperes Que ya llegarás Yo sé muy bien, palomito Que eres feliz conmigo ¿En dónde diablos te has metido? Dame un indicio que andas por ahí, vamos, di que sí Que te mueres por mí Dime, palomito, que soy la paloma que tú quieres tanto Que volverás al nido cualquier día, listo, saca el mar mi llanto Que tú y yo nacimos para estar por siempre uno con el otro Que no hay más que tus besos para aliviar mi sol, su corazón roto Dime, palomito, que tú nunca, 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 nunca me olvidaste Que no desesperes Que ya llegarás Que no desesperes Que no desesperes